Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Empatía. Qué bello verbo, empatizar. El que empatiza, tolera, porque comprende. Y significa tener un corazón sensible, que es capaz de sentir lo que el otro siente y comprenderlo y poder caminar en la misma dirección. La iglesia antes creía que ella era un alto castillo, una roca firme. Ahora la iglesia sinodal es una iglesia que camina. Y empatizar es muy necesario en la iglesia sinodal. Pero tú tienes que caminar con tus demás hermanos, comprenderlos, sentir lo que ellos sienten. Sentir lo que siente el obispo. ¿Qué es lo que quiere tu obispo? ¿Lo has pensado? ¿Qué quiere tu párroco? ¿Sabes por qué a veces las parroquias y las dioses no funcionan en las congregaciones religiosas? Porque cada uno anda con su proyecto, sus sueños y sus sentimientos y no empatizan. La primera iglesia, que es la imagen de la iglesia sinodal, es una iglesia que empatizaba, porque nos dicen los hechos de los apóstoles que todos tenían un solo corazón y una sola alma. ¿Qué significaba? Estaban empatizados. Empatizados. Entonces, empaticémonos. Empatiza con tus hermanos. Y que ellos también se abran a empatizar contigo. Y eso se logra por el diálogo. Por eso, este es un verbo esencial en una iglesia sinodal. En la iglesia del futuro. Una iglesia que tiene un solo corazón y una sola alma, porque se escucha, porque dialoga. Porque participa de lo mismo y tiene una misma misión. Cuando la iglesia se haga empática entre ellas, podrá empatizar con lo bueno del mundo. Y el evangelio y el sacramento universal de salvación hará su efecto en nuestra sociedad. Tenemos un gran reto. Y comienza con el amor que nace de esa empatía. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga rica y abundantemente.